Bueno, agradecemos a Cristian Acosta de la Asociación Fomento Rural de Las Cano hoy por la invitación para una charla súper importante porque es algo súper moderno para los productores, algo que está dando comienzo y bueno, está dando comienzo acá en la Fomento también para los productores, ¿no? Sí, buenas tardes Roberto, en primer lugar voy a agradecerte a ti, a Canal 2, por esta difusión y apoyar siempre a la institución y bueno, gracias a Dios en conjunto con el Departamento Técnico del Grupo Minerva por una inquietud también, se logró traer estos disertantes que una de la huella de carbón, David Teixeira, que es reconocido para empezar una a desmitificar y dar a conocer un poco lo que significa eso y empezar a conocer los productores, ese tema Está bueno que la Fomento como institución, que lo crea a los productores traiga esto que nos decía Teixeira, que es sumamente nuevo tiene un periodo de datación, de estudio, pero que seguramente es lo que se va a venir para el mercado, ¿no? Y a su vez van a ser barreras para hacer el área esperemos que sea algo que el productor lo logre monetizar en estas consultoras, lo van a empezar a certificar parece que hay gente en el mundo que va a ser capaz de pagar eso y bueno, es empezar a conocer, escuchar y aprender de eso porque es algo que se viene Poder trabajar en el campo y además de criar vacas que es lo que se hace, poder agregarle un plus de nueva tecnología también tiene su importancia Claro, por supuesto, pero a su vez hay que desmitificar un poco que siempre le han dado últimamente que la vaca contaminaba y la forma de trabajo en campos nativos no era tan buena y empezar a mostrar que eso en realidad ayuda al medio ambiente hay que ordenar algunas cosas, mejorar, siempre tenemos para mejorar y bueno, de la mano de estos técnicos van a empezar a ayudar, asesorar vamos a intentar que los productores tengan una herramienta más para poder trabajar mejor Estuvieron recorriendo algunos campos hoy, ¿cómo estuvo la recorrida? Muy buena, muy buena ahí era para parte del técnico de Tecnal, argentino que es un poco la parte de suplementación un poco sobre campo con gramillales en este momento otra parte de verdeos y otra parte de un lugar donde se da suplementos y está, es algo normal acá en la zona que eso es bueno, vienen y hablamos y miramos lo común y corriente Cristian, ¿se va a continuar con el fomento con este tipo de charlas? ¿con esta forma de nuclear a la gente para darle herramientas? Sí, por supuesto y aparte pedimos a los socios, a la gente del productor de La Vuelta que nos arrime las inquietudes porque la institución tiene brutas herramientas de contratar a la industria, lo que sea para los técnicos, para lograr acercar las partes estamos a la orden siempre como institución Felicitaciones por lo que hacen Muchísimas gracias Roberto, gracias a ti